Muy buena gente, yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay de Assassin's Creed 2 Estamos en un primer episodio de este espectacular juego que teníamos muchísimas ganas ya de iniciarlo Y bueno, después de haber finalizado el Assassin's Creed 1 el día viernes en el directo Si no lo habéis visto, podéis ir a verlo, está resubido Después de haber finalizado dicho juego, empezamos con este otro que no tengo ni idea de qué va Pero ya me habéis estado diciendo a través de los comentarios del directo que es muy bueno Al igual que también Diego opina lo mismo, que es uno de los mejores Assassin's Creed Así que nada chicos, vamos a empezar esta nueva historia y espero que la disfrutemos al igual que el Assassin's Creed 1 Y nada, antes de iniciar esto, se me olvidaba, quería enviar un grandísimo y enorme abrazo a todas aquellas personas Que dejan su comentario en cada uno de los vídeos para que les salude, les envío un gran abrazo, un gran saludo Y a aquellas personas que no piden un saludo también, les envío un gran abrazo y a los que son nuevos en el canal también Así que nada chicos, vamos a empezar esto ya y vamos a iniciar una nueva sesión Oh mira, vale Desmond tú, pues seremos Desmond tío Porque en el final de Assassin's Creed 1, si sabéis, terminamos lo que viene siendo la misión Y ahí se acabó, o sea, no sé qué más habrá pasado con Desmond Así que supongo, supongo que aquí continuará la historia de este hombre Así que vamos a darle a aceptar Vámonos Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El Animus me enseñó la verdad Las cosas que he visto, las que he vivido Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina Están usándola O usándome para buscar algo Lo llaman el fruto del Edén Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén Los Templarios los recogen para mantener su poder Y si los Templarios se apoderan de otro fragmento Todo cambiará Quieren que todos Seamos sus esclavos Cuando me trajeron por primera vez Tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme Ahora Tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez no deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está de mi lado Ahora se ha ido Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros Templarios No sé lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá a mí Todo lo que sé es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Madre mía, tío Bueno, aquí tenemos ¿Eh? Mira Tenemos el mensaje que me habéis dicho que es del sujeto 16 Madre mía, chaval Qué locura se escribe ahí No entiendo muy bien lo que pone Mira, os lo dejo ahí para que lo leáis Todos nuestros libros contienen miles de páginas Y waiting, no sé qué es Bueno, lo demás no entiendo, tío Pero hay mensajillos por aquí Pone una hora también, 22.13 Ya lo veré más adelante cuando esté editando el vídeo Y quizás os ponga la traducción aquí abajo de la pantalla Y nada, vamos a continuar Pulsamos cualquier botón ¡Hombre, Lucy! Tenemos que irnos Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora Ahora Madre mía, tío Esta mujer Mira cómo camina Bueno, bueno Grafiquillos mejorados, eh Entra ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira Tenemos 10 minutos como mucho Antes de que se den cuenta de lo que he hecho Si para entonces no estamos lejos de aquí ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond Te prometo que contestaré a todas tus preguntas Luego Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo Por favor, entra en el ánimos Está bien Ok, madre mía, tú No sé qué le pasa a Lucy en la boca, tío Vale, vale, vale Tranquila, mujer Yo no sé qué sujeto soy, tío Quizás me lo hayan puesto, pero En ningún momento lo he visto, ¿sabes? Los mensajes que vimos antes eran del sujeto 16 Y... Y estaban escritos con sangre Ah, mira Sujeto 17, Desmond Miles Sujeto 16, Confidencial Coincidencia de memoria encontrada Empuja De nuevo Sí, sí, bravo Es un niño Amor mío Estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron Lo siento ¿Llego tarde? Dámelo a mí Giovanni Mi amor Todo irá bien Tú soy un auditore Soy un combatente Vamos Lucha Vamos Este Ya sé quién es, tío Ya sé quién es Es un auditore Y me habéis desvelado cosas en el directo Qué bueno Venga, mueven las piernitas Ah, vale Vale, que estaba Vale, vale Es que los controles de Vale, perfecto Vamos Azul La cabeza Vamos, pequeño Despierta Escúchale Tiene buenos pulmones ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Ezio 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 auditore de Florencia Toma ya, tío Ezio auditore Aquí está El que yo creo que es uno de los protagonistas más amados, tío Yo Necesito un segundo No hay tiempo, Desmond Tenemos que irnos Dios, mujer Uh Al fin voy a Poder salir de esta Maldita sala, tío Así que no llegamos de aquí Uh, nena Anstergo debería cambiar de interioristas, creo yo Ya te digo, macho Muy frío esto Eh, te supone que no podéis estar aquí Abre la puerta Ahora mismo Tenemos intrusos en el sector de investigación Repito Intrusos en el sector de investigación Aquí, Desmond Mola Ahí están No dejas que escapen Uh Madre mía, tío Maldita sea Si pelea mejor que nosotros, tío Está muy bien A menudo sitio Es la polla, macho Está buena y sabe pelear, ¿sabes? Es lo mejor Es una super mujer ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen Eres buena, tía Vamos, vamos Oye Cuidado Cuidado con qué? Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala Sígueme Y cuidado con el personal de seguridad Prefiero evitar peleas Ok Vale, tengo que seguir a esta mujer Derecha Eso es un Animus Espera Un momento ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? No te separéis Ya va, 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 va Se dice Animuses O Animus ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy ¿Para qué necesitan tantos? Desmond Silencio Calla de una vez Hay guardias por aquí, tío Y Desmond hablando como loco Vaya Creí que esta tarjeta funcionaría Debe pertenecer a un sistema separado Y no tengo el código Espera Mierda Ah, venga ¿Cómo has hecho eso? Pues No lo sé Vamos La vista de águila, tío Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Etsi o Audi? ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los Templarios Solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿A dónde? ¿A dónde vamos, tío? Dios Bien de guardias, macho Oh, shit, baby Toma Vámonos Épale ¡Oh! ¡Opale! A ver, aquí Creo que son los mismos Con... ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía, tú! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos Es decir que yo soy un malo Muy malo jugando, tío Bueno, dándole De hostias a la peña Ya lo habéis podido Comprobar con Con las misiones de Chaval De investigaciones En la cual En la cual tenía que seguir A un... Ah, el interrogatorio Es verdad Las misiones de interrogatorio ¡Oh, Dios, chaval! En las misiones de interrogatorio Los pavos me daban una paliza Que flipas, macho Pero bueno ¡Uy! ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Vale, ya no hay nadie No, vámonos Mano a mano Soy muy malo, tío ¡Uh! ¡Vamos en coche! Estás de broma Es por tu propia seguridad Vamos, anda Ya casi estamos En el maletero, tío ¿En serio? Me llevan como a los patos O como a los animales, tío Que le ponen Años antes Le ponían como una venda O algo para que Para que no vean O lo llevaban en camiones oscuros Para que no puedan volver a Al sitio de donde De donde salían O donde los criaban Nos tratan como animales Gracias Ha sido genial viajar Dando botes dentro del maletero Me ha encantado Por aquí ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez Qué está pasando? Hemos huido Por una razón, Desmond Me imagino Necesitamos tu ayuda ¿Para otra búsqueda del tesoro A través del tiempo? Abstergo va a sustituir Su fruto del Edén Así lo revela el mapa Que encontraste Los demás asesinos No sé Harán lo que puedan Y donde puedan Pero ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra Los templarios son muy poderosos Y cada día mueren Más de los nuestros Sigo sin ver Dónde encajo yo en todo esto Vamos a entrenarte A convertirte en uno de nosotros ¿Qué? No No, ya me has visto en acción No se me dan bien estas cosas Además Tardaría meses O incluso años Gracias al ánimos Y al efecto sangrado No tiene por qué ser así Pero solo soy un tipo normal A veces no hace falta más que eso Por eso buscasteis a mi antepasado Claro ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos Aprenderás todo lo que él aprendió Absorberás varios años de adiestramiento En cuestión de días ¿Me has sacado de abstergo Y me has traído aquí Solo para convertirme En un asesino? Hay más Pero ahora no tengo tiempo Para explicártelo Confía en mí ¿Vale? Vale Está bien Dime qué tengo que hacer ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta Lo siento Estoy algo sorprendida Mientras veníamos No he dejado de pensar En cómo me las iba a arreglar Para convencerte Déjalo Después de lo que me han hecho pasar Esos malditos templarios Estoy más que dispuesto Gracias ¿Y el besito o qué? Con un beso me motivas más ¡Luthy! Lo has conseguido ¿Cuánto tiempo sin verte? Siete años por lo menos Es increíble Bueno Bienvenida de vuelta Ah Este debe ser el célebre sujeto 17 Desmond Miles ¿No es así? ¿Quién eres tú? Lo siento ¿Dónde están mis modales? Me llamo Sean Hastings Y ella es Rebecca Crane Encantada Desmond En fin Me encanta charlar Pero me temo Desmond Que es hora de ponerse a trabajar El tiempo es oro Y en estos días aún más Ya lo tenemos todo preparado Lucy Cuando quieras Lo pondremos en funcionamiento Toma Te he traído un regalo De despedida de Abstergo ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! Es increíble Con estos datos Todo irá mucho más rápido Ahora mismo voy a combinar el código ¿Qué son estos trastos? ¿Qué son estos trastos? El salte por los aires Se necesita mucha concentración Para mantenerla en marcha Así que discúlpame Si no tengo mucho tiempo Para entretenerte Sean se encarga De mantener nuestros archivos Es como una biblioteca digital Mientras estés en el Animus Él permanecerá a mi lado Si encuentras cosas Que te llamen la atención Personas, lugares Acontecimientos Él creará entradas De base de datos Para ofrecerte información adicional Bueno No me ocupo solo De los datos También doy apoyo táctico A los demás asesinos Ya sabes Desmo Los que están ahí fuera Haciendo el trabajo De verdad Arriesgando su vida A esas cosas Vale Yo no arriesgo mi vida ¿O qué, tío? ¿Qué pasa? No sé qué ha querido decir ese hombre Bueno, bueno ¿Qué pasa, baby? Hola, Desmond ¿Qué pasa? Me preguntaba ¿Cuál es tu papel en todo esto? Yo me encargo de él Mi trabajo es que siga funcionando bien ¿El qué? Ah, ya El Animus Prefiero decir Animus 2.0 Porque este bebé Es dos veces más asombroso Que el que encontraste en Abstergo Quizá los Templarios Tengan más dinero que nosotros Pero les falta ambición Pasión Y espíritu competitivo Por muchos recursos que tengan Yo puedo superar cualquier cosa que hagan Y en menos tiempo Cuando estés preparado Siéntate Y podremos empezar Solo tengo que hacer unos Pequeños ajustes Ok Vale Vamos a hablar con Lucy por último Y Nos metemos ahí al ánimo Lucy, escucha Quería decirte que gracias Y Que lo siento Que lo sientes Lo de antes, ya sabes Lo que pasó en Abstergo Pues solo No estaba preparado Tranquilo Ya Pero pasar por todo eso Saber que los Templarios siguen existiendo Saber lo que planean Lo hecho, hecho está Ahora estás aquí Y eso es lo que importa Ok Vale Ahora nos vamos a meter al ánimo 2.0 Como dice esta mujer Y a ver Que pasa Es bonito Es más chulo Tío ¿Cómo funciona esto? Ah, claro Respira hondo Ah Venga ya Eres un blandengue Sean Vale Allá vamos Un blandengue Se las va de tipo duro El Sean S Bienvenido al ánimo 2.0 Acción completada Bien, tío República de Florencia 1476, chaval Madre mía Madre tío Italia Otro sitio ya más Con más vida Como hemos comentado El Assassin's Creed 1 es muy frío Muy oscuro Este juego supongo que será más Más colorido ¡Puntos hacia la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡A bordo, a bordo! Grache ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! Vieri de Patsy Calumnia a mi familia Y nos atribuye sus propias miserias Si nos... ¡Déjate decir tonterías, idiota! Buenas edad, Vieri Estábamos hablando de ti Me sorprende verte aquí Creí que los Patsy encargaban el trabajo sucio a otros ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato ¡Qué chiste más gratuito, tío! ¡Oh! ¿A qué la coge? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Qué inútil, tío! Vence a los hombres de Vieri de Patsy Oye, ¿por qué no ponen la letra del mando, macho? Yo quiero que me ponga la letra No... No... Una patada o botón verde, tío ¡Uy! Chaval Vamos a ver si puedo cambiar esto Vamos a ver, controles Es que no sé si puedo cambiarlo, tío Para que se me vean lo que viene siendo el A y todo eso Sí, sí me pone ahí Cabeza, Y, A, piernas No me mola, tío, así no me mola Pero bueno, al parecer no se puede cambiar Así que lo vamos a dejar ahí Y no me voy a dejar... No me voy a andar con tonterías Pero lo que sí también quería ver era Lo que viene siendo el sonido, ¿vale? Vale, voz a tope Vale, esto está bien Vale, muy bien, vamos a ver ¡Ostras, chaval! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Madre mía! Aquí molan más los contraataques, ¿eh? ¡Ostras, chaval! Reventada ¡Uf! Madre mía, menuda cabeza tiene Ezio ¡Vámonos! Ahí está ¡Y! ¡Uf, chaval! Ahí en el suelo ¡Vámonos! ¡Ostras! Es colega, macho, no le pegues Aquí podemos pegar a los colegas Increíble ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que le reviento! ¡Eh! Detrás de ti ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito Ha aprendido por fin a pelear ¿Y? Tienes estilo Pero lo que cuenta Es la resistencia Veamos a cuántos puedes liquidar Antes de que acaben Ventiéndote ¡Oh, colega! No me provoques Que yo aquí Soy el puto mambo, macho Me llaman Mohamed Ali Tío, vamos a ver ¡Uf! ¡Epale! ¡Dios! Menuda cabeza tiene Ezio ¡Vamos! 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 ¡Toma! Hemos reventado al pavo ¡Toma! 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 Reventamos el tórax, tío ¡Vamos! ¡Uf! ¡Chaval! Costillas, tórax De todo, tío Hacemos mierda a esta gente ¡Vámonos! ¡Vamos! Lo que no sé es cómo dar Guantazos fuertes, tío ¡Uy! ¿A dónde? ¿A dónde vas tirando piedras, tío? ¡Madre mía! ¡Maldito cobarde! ¡Se pelea a puños! ¡Retrocedad! No a piedrazos Espera ¿Qué? ¡Pero si casi hemos ganado! Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además, no tengo dinero para pagar al médico ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales Seguro que tienen algo en los bolsillos Oh, vamos a saquear, tío ¡Qué guay! Vale, aquí empieza a aparecer Vale, 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 tío Esto mola El saqueo aparece en el Assassin's Creed 2 ¿Quién lo iba a decir? ¡Uh! Oye, yo lo que pensaba era que Íbamos a jugar como Desmo Que seguiríamos en Jerusalén O por aquí en Italia Pero con Desmo Un tiempo Y luego pasaríamos a A jugar con Con Ezio Vámonos, chaval Bien de pasta, tío 106, tú Bueno, lo voy a quitar de momento A esta gente Su pasta para Para malgastarla En mujeres y vino Bueno, malgastarla, ¿no? Invertir en mujeres Y gastarlo en vinos Vale, perfecto Vamos a hablar con este hombre A ver qué nos dice Charlar, tío ¿Cómo charlo? Ah, 200 florines Necesito, vale Dios, tío ¿Por qué me hacen saquearle a todos? Venga, va Vámonos antes de que lleguen los guardias Ole, 100 florines más, tío Perfecto Hola, ¿qué hace? Colegui Date prisa, Ezio Cuanto antes acabemos con el médico Antes podremos dormir Si vieras cómo quedó el otro Sigue a Federico hasta el médico Vale, vamos Vámonos allá ¡Vamoo! ¡Ostras! ¡Qué cosas, tío! Vale, vamos Vamos Para arriba Una especie de apuesta entre borrachos Una especie de apuesta entre borrachos Dice el pavo Y es un poco lento el colega este, ¿no? Vamos ¿Dónde está mi hermano? Ah, vale, está aquí Entra, vato, doctor Los hermanos auditores No me sorprende veros aquí Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito No es nada, de verdad Tiene que ayudarle La cara es lo único valioso que tiene Dios, qué rápido, tío Ya te digo Deberíamos volver a casa Nuestro padre se preguntará ¿Dónde andamos? Sí Y preferiría que no nos cayera un sermón ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia Claro, tío Vamos Vamos a ganar a Federico Es un poco torpe, la verdad Y podemos empujarle Uno Dos Tres Mi hermanito tiene mucho que aprender Al tejado de la iglesia, ha dicho, ¿no? Casi me siento culpable por esto Ah, perder conmigo no es una vergüenza Toma ya Ven conmigo, sígueme Soy el puto amo, tío Ya lo verás Ah, vale, nuestra primera atalaya, tío Qué guay Oye, se nota la mejor aquí, ¿eh? No, no, no me importa No está mal la vida que llevamos, hermano Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Ya estoy bien. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio. Deja dormir a Cristina. ¿Qué habrá tiempo para eso? Después. Vale, perfecto. Haz una visita sorpresa a la hermosa Cristina Vespuccio. Vale. Sincronizar. Madre mía, tío. Se queda ahí nuestro hermano, ¿eh? Sentadito. Vamos allá. Súper salto. Toma. Es bien. Mejor que me esconda. Seguid buscando. No puede estar muy lejos. Vale. Yo me quedo aquí, macho. Vale, ya se han pirado. Pues muy bien. Ya está. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar esto aquí. La verdad es que pinta bastante, bastante chulo este juego. Es mucho más... Tiene mucha más vida esta ciudad. Mucho más colorido que el Assassin's Creed 1. Está claro que eran los inicios en el 1. Y que lo iban a mejorar en el 2. Y la verdad es que se nota. Se nota bastante. Y nada. Espero que os haya molado mucho este gameplay. Y que hayáis disfrutado al igual que hemos disfrutado en la anterior serie. Y que la apoyéis al igual que apoyasteis a la anterior. O incluso más. Así que nada, chicos. Dejad vuestros comentarios. Pidiéndome un saludo. Para que yo pueda saludaros. Y poner vuestro comentario aquí a un lado de la pantalla. Y poder saludaros. Y nada. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Acompañándome un día más en un nuevo gameplay. Y espero que tengáis un gran día. Una buena noche o una buena tarde. Depende cuando estéis viendo este gameplay. Así que nada. Espero que tengáis un estupendo día. Y nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. Chau chau.